Y para ofrecer un diagnóstico sobre el estado de las infraestructuras eléctricas en el occidente del país tras el paso del huracán Rafael, un helicóptero de la Fuerza Aérea Revolucionaria sobrevoló áreas próximas a la trayectoria del fenómeno meteorológico. Siete horas se sobrevoló este jueves con un helicóptero de la Fuerza Aérea Cubana las líneas eléctricas fundamentales en las provincias más afectadas. A bordo cinco especialistas de la Unión Eléctrica y de las empresas eléctricas de Artemisa, La Habana y Mayabeque. Las FARC al servicio de agilizar una pronta recuperación de los daños del fenómeno meteorológico y del restablecimiento del sistema eléctrico nacional. Una de las afectaciones más significativas es la caída de seis torres en la autopista Habana-Pinal del Río, cerca de la entronque de Guanajay. Las líneas de Guanajay son un doble circuito, un circuito a 220 kb que alimenta Mariel Pinal del Río y un circuito a 110 kb también que va a Mariel Pinal del Río. Son dos circuitos que le dan una alta confiabilidad a la ciudad de Pinal del Río. Hoy decirte que tiempo demora reparar la avería no te lo puedo precisar, solo puedo decirte que es una avería compleja donde los compañeros de nosotros, de la empresa constructora de RSI va a dar el máximo esfuerzo. Hasta allí llegó el jefe de la Dirección Política de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, General de División Víctor Rojo Ramos, el jefe del Ejército Occidental, General de División Ernest Feijó Eiro, acompañados de otros jefes de la FARC. Conversaron con un grupo de obreros de la empresa de la construcción y de la empresa eléctrica, quienes laboran en el restablecimiento de las seis torres de alta tensión de 220 kb, las cuales fueron afectadas tras el paso del fenómeno meteorológico. Aquí se nos cayeron, o sea, el ciclón nos dañó seis estructuras de acero, de celosía, de la línea 220 kb que alimenta Mariel a Pinal del Río. Nosotros para este trabajo vamos a traer tres grupos de trabajo de ensamblaje y tres grupos de linieros. El trabajo lo vamos, estamos comenzando lo de hoy, hoy estamos copiando los materiales. Tengo que decirte que Pinal del Río tiene dos alimentaciones más, que tiene por 110 kb, que era una antigua alimentación que tenía 110 kb, donde se enlazan todas las suestaciones de 110 kb de Pinal del Río, y esa es otra opción más que tenemos en Pinal del Río. O sea que Pinal del Río no se va a ver afectado por la caída de esas estructuras, solamente que va a perder confiabilidad en el servicio. Pero vamos a poderle dar servicio a Pinal del Río por las líneas de 110 kb hoy existentes, que se enlaza la línea de San Cristóbal, Paso Real y Pinal del Río, y por ahí podemos dar servicio a Pinal del Río. No se detectaron ni torres caídas, ni líneas partidas, ni ningún otro defecto desde la altura, en el enlace Energaz-Jaruco con la capital por los 110 kb. Esto posibilitará hacer un microsistema en la zona occidental, enlazando Energaz-Jaruco con la central termoeléctrica Santa Cruz del Norte y los demás puntos de generación de la capital del país. De dos circuitos que van a alimentar el bombeo, o sea, la fuente Abasto, que son el HB 101 y el 101, que es de la Habana 220 hacia el Gravier, que esto alimenta a los bombeos que tiran agua hacia la Habana. Esto presenta tres provincias, a La Habana, a Artemisia y a la Habana. En La Habana no hay problema, solamente los problemas se reflejan por el transito del ciclón en la parte de Artemisia, que tiene cinco o seis estructuras, tienen problemas eléctricos. El helicóptero H-165 sobrevoló también el municipio de Mariel, en la provincia de Artemisia. Los daños de los vientos en el poblado de Mariel son visibles. Se sobrevoló la central termoeléctrica Máximo Gómez Báez y el emplazamiento móvil de Mariel. Allí se detectaron daños en la línea de 110 KB que va desde Mariel hasta la subestación 220 Mariel en la subestación Zonal 1. Hemos detectado varias averías en la línea de transmisión de la provincia de Artemisia, específicamente en los circuitos de salida de planta de la termoeléctrica Mariel, dos circuitos MG106, o sea Mariel San Agustín y Mariel Santa Fe, que detectamos un cable protector partido. También en un circuito que alimenta la zona de desarrollo Mariel tenemos afectaciones significativas con diez estructuras aproximadamente derribadas, son postes de madera de altura. El objetivo principal de estos vuelos ha sido la detección de torres caídas o daños en las líneas. Esta observación por aire es más rápida y permite concentrar con mayor prontitud las fuerzas en su recuperación. Con la colaboración de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, este Lilian González, Canal Cubano de Noticias.